Amame con la luz encendida, no quiero hacerlo como a escondidas. Te amo tal como te hizo Dios, amame y olvida tus complejos, tu carne, cuerpo y tus huesos, pequeños detalles como esos. Amor a plena luz, te gustará si es que me amas, amor a plena luz. Que no te importen tus defectos ni mis ganas, amame con ganas. Amame y grita si es lo que quieres. Pero sé tú realmente quién eres cuando te llene el placer. Amame con ansia y con ternura. Pero no me ames a oscuras, oyendo solo mi voz. Amor a plena luz, te gustará si es que me amas. Amor a plena luz, que no te importen tus defectos ni mis ganas. Amame con ganas, amame con los ojos abiertos. Con el corazón despierto y con el alma en tus manos. Amame con los ojos abiertos. Amame con la verdad por delante, con el cariño más grande. Amame con los ojos abiertos. Gracias.